Señor Presidente, agradecemos el informe del relator especial que expone los crímenes de tortura que se cometen en México y compartimos su preocupación ante el aumento excesivo del uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ante el incremento en el número de víctimas de tortura en México durante los últimos 15 años, nuestra organización, en conjunto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, presentó una comunicación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad de tortura y tortura sexual cometidos en nuestro país por fuerzas federales del Estado entre 2006 y 2018. Esta comunicación da cuenta de la naturaleza generalizada y sistemática con la que ocurre la tortura en México. Documenta 197 casos en los que 642 personas fueron víctimas de tortura y tortura sexual y analiza cómo altos mandos de las fuerzas de seguridad estatales torturaron civiles como método de investigación y reemplazando al debido proceso. No obstante estas cifras, preocupa profundamente que el Estado mexicano no tiene ni la voluntad ni la capacidad de investigar o enjuiciar a los responsables de cometer estos crímenes, lo cual perpetúa los pactos de impunidad en torno a graves violaciones de derechos humanos en México y genera un clima propicio para que los actos de tortura se sigan cometiendo. Por ello, instamos al relator especial a brindar su apoyo al Estado mexicano para que investigue y enjuicie a los más altos responsables de cometer crímenes internacionales en México al amparo de la casi absoluta impunidad. Muchas gracias.